Muy buenas tubers, youtuberas, os traigo Harry Potter, años del 1 al 4, vale, esto va a ser una nueva serie Como vais a ver, no tengo nada, no hay datos del juego, vale, y vamos a jugar a Lego Harry Potter Así que bueno, espero que os guste tanto con mi, y vamos para allá, no tengo nada hecho, vale Yo soy un auténtico fan de Harry Potter, me gusta muchísimo Harry Potter Así que, y después de que os traiga yo la compra de Harry Potter del Lego, seguramente os traeré la del juego de verdad, vale gente Y ahora mismo estamos en el primer, como en la primera película, en el primer año de nuestro amigo Harry Potter Pero antes que nada, antes que nada, quiero decir que son 4 años, el juego por el Back Friday me costó un euro, así que no está nada mal Y, oh dios mio Es que la profesora McGonadar, no, no me acuerdo el nombre exactamente, hace tiempo creo que Harry Potter Pero la profesora McGonadar, 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 algo así, vale, o sea, no sé, profesora Mac, vamos a llamarla Se podría convertir en, en gato Y ahí es Hadrid con el bebé Y mola lo del Lego, porque le da su versión de humor, ¿no? Su versión único que tiene Lego Pero bueno, da igual Eso sí, olvidaos Olvidaos de De que yo tenga monetización en el vídeo Por la música Sale la tía, la tía Ese es el Madre mía El Dudley, ¿no? Es la cartita de Hogwarts De Estimado Harry Potter Ha sido Bueno, sí Cualquiera que haya visto la película sabrá esto Creo que lo están haciendo como una especie de resumenes LOL Y ahora se van al Al faro, ¿no? Ahora se van al faro Después de De esto A ver, imagino que empieza a salir y cartas por todos lados Como en la película Míralo Con los búhos Pum Está muy gracioso La tostadora de WTF Está muy gracioso Lo bueno Lo bueno No, no hablan Los personajes no hablan Y tranquilos Cuando termine la saga del Lego Seguramente os traeré lo que viene siendo La saga real de Harry Potter De los juegos, gente Y ahora están yendo al faro Mirarlo Ese es el farito Donde Vemos Que luego nos recoge Hadrid Bueno, vale Hola Hadrid ¿Qué tal? Justamente estaba hablando de ti Y ahora me da en mano Lo de Que he sido invitado A lo de La carta Que he sido invitada A lo de la escuela de Hogwarts Justamente mi cumpleaños Y ahora tenemos que ir A A lo del callejón Diagon, ¿no? Bueno, primero al caldero Hacer En la pared esto Bueno, esperado, gente Ya estoy aquí Empieza la magia Uh Que para cambiar el personaje Lol, que guapo Vale, vale, vale Esto, esto mola F2 para cualquier botón Para empezar Vale Quiero decir que Que esto se puede Dos jugadores Gente Esto se puede jugar Dos jugadores Pero Lo de dos jugadores Mala más en la play ¿Sabéis? Y espero no utilizar Tanto lo de dos jugadores Aquí hay cosas Que no sé cómo se What? Que no sé cómo se utilizarán Me imagino Que lo vamos a ir aprendiendo Sí Vamos a Cambiarlo Vale, pues me parece Muy bien Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Qué puede hacer este? Puedo hacer algo, gente Pero no sé qué es Así que Luego más adelante Seguramente sabremos Qué puede hacer Uy, vaya Esto Qué controles tan extraños Pero, amor de Dios Lo siento, Harry Te acabo de dar un golpe A ver Vale, he conseguido Un corazón Vale Debería mirarme Debería mirarme los controles, gente Debería mirarme los controles Debería, ¿no? Opciones de mando Ah, que esto tiene opciones de mando Voy a poner el mando, gente Dale un momentito Que esto yo no lo sabía Gente, que esto tenía mando Ahora que en el mando Será mucho más sencille Sencille Madre mía Sencillo Justo de controles Sí, pero esto es el Controles de mando A ver Eh Opciones de mando Cambiar mi dispositivo Ahí Eh Ahora Y no sé qué No sé cuánto Aceptar Vale Vale ¿Veis, gente? Y ahora esto es para apuntar Vale Y la veis para conseguir Vale, a ver, gente Es mucho más sencilla así No sé lo que estoy haciendo Un cuadro Uh ¿Y esto? Vale, entiendo Entiendo, es facilillo Mola Ah, bueno, vale Le he quitado al mago Vale Necesitas saber Windarion Leviosa Para construir objetos ¿Really? Pero me imagino Que este pavo sabe, ¿no? Sí, este sabe Windarion Leviosa ¡Bam! Dos dedos, gente Ha sido Me estoy ganando Un montón de dinero Oye, ¿esto? Harre Necesito talidad Vale Uy, eso, gente Un escudito Vale, mola Vale, todo se puede coger Vale, eso es muy bueno Ahí arriba hay algo Vamos a investigar todo, ¿vale? Porque What? Pulsa B para lanzar No sé No sé No sé qué es esto, gente Pero bueno Da igual Vale, perdón, mujer LOL, como hola Vamos, Harry Potter Vale Esto habrá que Algunos personajes Pueden utilizar magia Para levantar objetos Vale Vale, sí, sí Vale Mirad, gente Ve para recoger objetos Del lego indicado Y esto será el picaporte Sí Mirad qué grande soy Vale Y ahora B Vale Ahora se me llega a lo que queda Con Hatred Y ya está Es sencillo Es sencillo Todo está lleno de magia, gente Todo esto está lleno de magia Pues mola Mola, mola, mola Quiero conocer ya a los protagonistas Y a todo esto Así que Este lado ya está Vámonos Vámonos aquí Vamos con Harry Potter Que es nuestra historia Por cierto Acabo de reventar algo por ahí Ah, vale Wingardium Leviosa Vale, ya está Cámbiadlo Bam, bam Baram Bam, bam Bam Sí, que Hatred Puede utilizar la magia Hatred Yo le digo Hatred Y no sé por qué Madre mía La Escobita Qué potente es Vale, vamos a cambiar a este A ver Este puede Uh What the fuck Oh Oh Mirad, gente Otra parte del escudo Vale Me parece bien Al final vamos a descubrir todo del escudo Vamos a intentar hacer el 100% Por cierto Aquí está el profesor ¿No? ¿Le recordáis? El de La cabeza De hecho Sí Sí es Sí es, gente Sí es ¿Tú qué querés? Vale, 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 vale Pues me gusta Hay cosas que se notan que es de la película Otras cosas, pues bueno Pero vamos, es lógico Vale, Hatred Ven para acá Hijo mío Ah, sí Me lo hace Me lo hace el bot solo No, 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 no Ah, bueno ¿Quién he salvado? Yo ¿A quién he salvado yo, gente? No, si he salvado a alguien Da igual La música es epiquísima, gente Así que Y lo siento mucho Si me veis ahora mismo En plan Cogiendo todo Eh Pero es que Me gusta completar las cosas Y más en un juego de estos Vale, sí Soy demasiado gordo para Vaya Vamos, Hatred Ven Vale Salvat a un gatete Te quiero, tío Vale Pues me parece bien Con la cámara puedo mover Cositas Interesantes Esto era para subir Este no lo sé Pero de revento Y ahí hay algo, gente Ahí lo bajo Y me ha ganado cositas Interesante el juego Interesante realmente ¿Qué es esto? ¿What? Pero esto es muy de Metal Gear Solid Gente Lol Bugazo informativo Vale, ya está, ¿no? Este lado está Completísimo Así que Vámonos Lo vamos a completar todo Porque me gusta Investigar todo Gente Sinceramente Me gusta investigar todo Así que vamos a hacerlo todo O vamos a intentarlo Hacerlo todo Este es Malfoy Tiene toda la pinta De que sea Malfoy Ingrediente Hala Ingrediente Hala Y esto me dará helado Ingrediente Parajo Vamos ¡Qué pinta! ¡Hadr! 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 ¡Qué pinta! Vale, ya estoy Oiga Todos los maos haciendo Su magia potagia Vale, ya está Tiro las cadenas Y se abre ¡Oh, qué interesante todo! Vale, esto es el banco Le vamos a recoger el dinero Para que Hadrid Para que Harry Potter Pueda comprar sus cositas Y diréis ¡Qué cositas! Y bueno Ya lo veréis Quien no haya visto la peli Ya sabrá de lo que digo Y quien no Pues bueno Que se mira la peli, hombre Que está muy Muy chill Está muy chévere Está muy guay Realmente está muy guay Hola, qué tal Duendecitos Mira cómo mola tú Utilizar la magia Mola mucho utilizar la magia En plan de Eh A ver Solo los dos me pueden abrir Vaya Uno de ocho Dos de ocho Vale Tres de ocho Cuatro de ocho Para recoger las moneditas Que luego se pierden Vale, he tirado los libros Qué bien colocados estaban Acá hay otro No sé para qué son estos coleccionables, gente Pero yo lo voy a hacer Lo voy a hacer porque me gusta Me gusta coleccionarlo Seis de ocho Todo lo que pueda coleccionarlo Además el juego es de Steam Vale, gente Y... Bueno, ni tan mal Siete de ocho Y... Ocho de ocho Y gano No sé qué gano, gente Una monedita Al parecer Qué pasa con esto Lo quemo Mira, hay un dragón ahí El dragón que estaba en el sótano Bueno Sótano Harre Ven Vaya No tiene doble salto, gente Vale Ok Listo Mira, está... Buah, hay un montón de... Digo, está el brujo este... Black Pero no, 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 no Vale, pues... Vamos... A la misión A ver ¡Ey! ¿Qué tal, tío? Tengo 46.000 de dinero ¡Hola! Jeje Te estoy hablando No me haces caso Vaya Mírame, por favor Sí, soy yo Te tengo a Harry Potter Vengo a por sus pertenencias Sí, es el mismísimo Harry Potter ¿Cómo que no es el Harry Potter? Toma No, espera Me he equivocado Aquí está la llave Con... Madre mía Con un llavero de Harry Potter ¿En serio? Vámonos a la cámara Eh... ¿En serio? Has dibujado Vale, sí Ahora vamos con el lunecito ahí Que nos abra Y tenemos... Ahora soy el lunecito Uh, qué rico, papo Nananananana Abriendo Cámara No me acuerdo Cómo se llama la cámara Pero sí que estaba ahí Una... Una hermosa piedra Eh... ¿Puedes abrir esto, lunecito? No puedes abrirlo, ¿no? Me vendría muy bien Mira, mira Eh... 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 Mola que se pueda entornar De varios personajes No, no creo que puedas utilizar esto Nananananana Vaya Un poco absurdo, ¿no? Que puedas utilizar eso ahora Pero bueno, no pasa nada Vale ¿Qué estoy mirando, gente? Para los que me estéis preguntando Los cofres Se debería abrir con... Con algo Pero no... No puedo No puedo abrir con algo Con eso Así que... Vamos a abrirlo Ah... Ah... Crucen Vale ¿Y esta es mi cámara? ¿En serio? Qué mal detallada está Por favor Hola, Harry Potter Toma, duende Tú debes hacer algo aquí Vale A ver ¿Qué puede formar este? Tan, 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 tan Hala Algunos jugadores responden sus opciones Intentan saludarlos A ver qué pasa ¡Ey, Blaster! ¿Qué tal? Dame un... Un saludete Oh ¿Estás asustado? Me cuelo ¿Qué me tiras? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Oh! Mira, gente Un secretito Vamos a encontrar un secretito, gente Bueno, secretito, entre comillas Ahora sí tiene más sentido Porque ahora vamos a la cámara No me acuerdo cómo se llama La cámara 2, 3, 2 algo No me acuerdo exactamente No voy a mentir No me acuerdo Vale ¿Puedo abrir? Sí puedo abrirlo Todavía no vamos a abrirlo, gente Por aquí hay más cosas que investigar Vaya Vale Tú aquí si puedes Y esto será como un mini secretito, ¿no? ¡Dinero! Vaya Dice, eso es mío Vale ¿What? ¿What the fuck? A ver No hemos visto nada Vale Esto es la La piedra filosofal, gente Os lo digo ya Para que no haya visto la peli Que no haya visto la peli Pues bueno, lo que Vale Y eso es la tienda de las varitas Donde hay que comprar varitas Por cierto ¿Puedo volver? No puedo volver Vaya por Dios Bueno, no pasa nada ¿Y esto qué? Este pring Asera del Mira, me lo pone ahí Como Entra aquí Ahora tenemos que elegir una varita Que va a ser La La hermana O la gemela Por así decirlo De la varita que tiene Voldemort Así resumiendo Y dice No Absolutamente no Esa no Déjame pensar Prueba esta Oh Uh Es curioso La varita La misma varita Que está hecho Eh La misma varita Que No me acuerdo como vea Vamos que dice Es la misma varita Que te ha hecho La Esa cicatrizos Es curioso Que su Que su gemela Es la que te haya dicho Que te haya hecho Esa cicatrizos Algo raro No me acuerdo Ahora mismo De la frase exactamente Pero bueno No pasa nada Escudo de la casa Ni tan mal Mago auténtico Vamos Total de piezas Bastantes Realmente 50.000 50.000 Sí 50.000 Con algo Vamos Al mundo en peligro Bien Pues mola esto Dan unos en peligro Ladrillo dorado What the fuck Que es esto Uno Dos Continuar La historia Vamos a continuar Continuar La historia Gente Pues así mola En plan No se cuantos añitos Serán Pero ya que hemos hecho Hemos elegido La La varita Los materiales Y ahora tenemos que ir a la escuela Gente El andén 9 y 3 cuartos Tienes que ir Harry Muy bien Vale Ahí están los gemelos George y Fred Y ese El tito de Ron Y la madre A ver Es que es mi primera vez Mi hijo Ron También es mi primera vez Cruza Os lo resumo Gente Os lo resumo Sinceramente Y ahora aquí Es la primera vez Que conoce a Ron Luego se sientan juntos Ahora se le rompen las gafas Como la película Bueno pero no tan exagerado Vale Eso no sea la película La rana Crack Y esa sea Hermión Hasta luego Hasta luego Se han enamorado Estoy intentando resumir Todo lo que estoy viendo Vale Pero vamos Es un poco difícil Ya que Hay muchas transacciones De una cinemática A otra Cinemática Si puedo llamar cinemática Esto sabe Pero Pero si Cinemática Y ahora Iremos En barca Al Castillo De Hogwarts Y eso es Malcom Madre mía Menudo chulo El gran comedor Gente Bueno El gran comedor Lo han recreado Bien El sombrero Seleccionador Esas son las casas Hufflepuff Slytherin Rivenclaw Y Gryffindor Vale Vale Toman Toman Lo más importante Gryffindor Slytherin Quiero Quiero ser Quiero ser Quiero ser Gryffindor Quiero ser Gryffindor Gryffindor Bien Tenemos a Harry Potter Tenemos a Harry Potter Ese es el profesor Dumbledore Estoy intentando resumir todo Pero bueno No pasa nada Es de la capa ¿Quién era el de la capa? Una capa atrás No me acuerdo Quien es el de la capa Vaya Pues ni tan mal Lo he hecho sin querer Gente Que conste Mira Aquí puedo Dale PAM Uno de cuatro Mira Está nuestro amiguete Que utiliza magia negra Ha sido buenísimo Muy malo eso Y Ya está Ah mira Aquí está lo del Ladrillo dorado Ya Deja de saltar Por favor Muy bien Ah Mi buho Intentando pegar a mi buho Madre mía Es que yo también No Que Ron Ron tiene que hacer esto Por narices No No Yo Casi que prefiero Que Ron No 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 utilice la magia Pues su punto fuerte No es la magia Es el valor Ey Blaster ¿Qué tal? What? Ah no Pero Ron Tiene Estabilidad Interesante Gente Para apuntar Y lanzar un hechizo Sí Mira Para apuntar Y lanzar un hechizo ¿Y dónde quieres que lance un hechizo? Compañero Igual es Aquí Igual aquí Pam Vale no Nada 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 Vale 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 ¿Qué es esto? Ron Hogwarts Desbloqueado Vale Vale Un momentito Vale Sí me pone que tengo que hacer algo con este hombre Pero bueno Da igual A ver Cambia Y ahí se puede Digamos, gente Que se puede Armar esto, pero no tenemos todavía El poder, ¿no? Por así decirlo Así que Vamos Bueno, hay una araña Hay una arañita, así que Let's go, papu Vale ¿Qué es esto? Hola ¿Cómo te saludo, ya te? Vale Pam Solo ha aprendido Wingardium Leviosa Este alumno todavía no sabe montar Nada, así que, bueno Wingardium Leviosa todavía no ha aprendido Ha aprendido a A toquetear Me la acabo de cargar ¿En serio? Niño de Gryffindor Bien La acabo de salvar Adivinar, ¿cómo? Dándole un guantazo Let's go Vale, me encanta Está aquí nuestra Hermión Que por cierto Amor Vídeo y se la ha comido ¿What? ¿What? Que se va Se está comiendo un alumno Que se ha comido un alumno, gente A ver Vale ¿Puedo saludarte? No, no puedo Oye, ¿te pasa algo, mujer? Ya, está bien ¿Te pasa algo? ¿Quieres que te cuente algo? Hola, ¿qué tal? Sí He venido a saludarte Que sí, que sí, que sí Que pesaditos son Vale Vale Vamos a ir con Nuestra Hermión Porque es la que más sabe de hechizos De momento Oh Mira que guapo El ajedrez mágico Vamos a ir volando Hay muchos secretos, gente Y esto me gusta mucho de un juego Hay demasiados secretos Y demasiadas monedas que coger Ayuda Vale Vamos a ir al principio Porque Creo yo Que con esta mujer No sabe hacerlo Vaya Sí, sí, sí Debes hacerlo Debes hacerlo No sabes hacerlo Vaya Vale Pues yo pensaba que sí, gente A lo mejor esperad Esperados un momento Esperados un momento Igual Aquí En la plantita Nada Nada Vámonos Yendo Bueno pues Se han comido un alumno Vale En este juego Normalmente me voy a Bueno Seguramente me voy a pasar Eh Me voy a pasar varias cosas Así que no os preocupéis Oh mira Esta es la Hola ¿Qué tal? Vale Eso es lo de Que empieza a cantar Vale TC Los fantasmas Te guían Por Howard Sigue el rastro De piezas fantasmas Vale Vale Me parece muy bien 1 de 5 2 de 5 Vale Me parece bien Esta es la casa de Listerine Los personajes que hablan O sea que En el siguiente episodio Que es la Cámara de los secretos Vale Esta es la La piedra filosofal En el primer Bueno en la segunda película Digamos Harry como que empieza a hablar En parcer O aprende así Porque si Hablar en parcer A ver Donde Cornuara Por qué llevas Eso Y por qué te pones En medio Que asqueroso De niño A ver Harry Me puedes ayudar Que se nos pone Chulo este Que se nos pone Chulo Vale Todavía no podemos Hacer varias cosas Hay demasiados Secretos Aquí Vale Bien 5 de 200 200 Gente Que no es moco de pavo Vale Pues Vamos a seguir Esperaos un momento Que es que aquí pone No sé Había puesto algo muy extraño De Harry Potter No pasa nada Vamos yendo Vamos a ir con el protagonista De Harry Potter Y ya está No vamos a complicarme A la vida Vale Vale Ábreme Ábreme Porfa Porfi Porfi Espera Vale Ahí hay un cuadro Pero no No sé Ese cuadro Ron puede mandar A Scribers Dentro de las tuberías Para resolver rompecabezas Uh A ver Espérate Ron Mete a Tu Scribers A ver No me lo creo El perro De De tres cabezas El El Cancerbero No me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba Rodnick Rodnick No No me acuerdo Quítate Harry Eres muy pesado Harry Ya Nada No puedo Vamos Pues es curioso Es curioso Hola Ah vale Que es el mago El que cambia la escalera Madre mía Madre mía Ahora puedo coger las moneditas Ah bueno Si son monedas Fantas males Esto que es Oh Me han tirado Una bolita El quidditch Me han tirado Esto te da monedas Illimitadas No sé Pero es curioso Mira Aquí hay otro Pam 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 Esto es más o menos Como una especie de tutorial Gente No os preocupéis Esto es como un tutorial De mira Tienes que aprender a jugar Así Ta 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 Y es curioso La verdad Es muy curioso Muy curioso Vale Moneditas por todos lados 90.000 ya tenemos Me imagino que luego podemos Comprar cosas O yo que se Eso si Los alumnos son todos morenos Osea Morenos De color castaño Mira una peli negra Bueno no se dice peli negra Da igual Un pelo castaño Vosotros me entendéis Que hace el mongolín Se quedó pillado Ja ja Vale Este si me lo puedo Cargar Oh Vale Ahí Muy bien Pues consigo un montón De dinero Haciendo esto Eh Eso Bueno No me deja Un gatete Que le hace Ah mira Se había transformado Lol Como mola Vale Es por ahí Gente Pero De hecho Mira Vale Ahora vamos Ahí Porque gente Hay uno atrapado Que quiere decir con esto Pues si hay un atrapado Es obvio Que tenemos que ir ¿Y cómo vamos a por él? Trepando No es verdad Vale Así Yo ahora me imagino Que puedo trepar No Es que hay un pavo ahí Medio Medio pidiendo ayuda Bueno da igual Ah mira Este Este me lo puedo cargar Como la cosa Pam Hace un doble disparo Loco Vale Bien Vale Sigamos Investigando Mira Acá hay otro No se puede No No se puede Pero esto sí Tenemos que aprender Nuevos hechizos Gente Veis que hay un montón De cosas en plan Medio rotas Miradlo Y eso es del Litherine Vale No bad No bad La verdad Estas cositas Vale Fue sin querer Pelotuda Vale Me parece Semiagradable Esto A ver ¿Cómo hago yo esto Para tirar Al pavo del suelo? ¿Alguna idea? Yo creo que Volveremos aquí ¿No? O sea Yo creo que sí Que volveremos aquí Porque Al menos Que alguno de estos Sepa Que en todo caso Sería Hermión Pero Hermión no sabe Tampoco Porque en el primer año No te enseñará nada Así que Se va a quedar Se va a quedar Ese hombre Ahí Atorado Uy ¿Y esto? Pupitres Pupitres Uy ¿Y esto? Sirio el profesor Para entrar Por la puerta Esta es la espada De De quien era Esta es la bola Del hombre Del hombre este A ver Wengarion Leviosa Es leviosa No leviosa No puedes Vamos Entra Ahora te lo enseñará Este es el de música Wengarion Wengarion Leviosa No leviosa Mira La Hermión Tomando apuntes Como siempre Verás Wengarion Leviosa Wengarion Leviosa Wengarion Leviosa Hola 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 Verás No